La idea es comentarles sobre la empresa, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué hemos hecho, de dónde venimos, etcétera, poder compartirles algunas de mis experiencias de lo que he hecho a lo largo de estos años en la empresa, los logros metidas de pata, que hay muchas, esto de alguna forma para que cada uno de los que escuchan pueda utilizarlo, les pueda servir de algo y que puedan sacar algún provecho, ojalá sea así. Café León fue fundada en 1938, esos ya son 83 años de estar en el mercado en forma continua. Fue fundada por Salvador León Zapico, él le da la, su apellido León se lo da a la marca, él era español, asturiano, vino a América a trabajar, a hacer América, como decían los españoles, y vino varios años antes de esto, trabajó en varios otros asuntos, tuvo un supermercado, tuvo varias cosas y finalmente decide fundar algo de café. En realidad no sabemos, él ya falleció, no sabemos por qué se decidió por café y no por otro producto, nunca se preguntó eso así. Era una persona que le gustaba muchísimo el campo, le gustaba muchísimo la naturaleza, le gustaba la agricultura, entonces supongo que algo de eso tuvo que ver, tenía varios amigos caficultores y algo de esto tuvo que ver. O es las respuestas que hemos tenido cuando se ha preguntado con gente conocida. Luego mi papá, a principios de los 70s, le compra la empresa a mi tío abuelo, el tío de él. Mi papá lleva León de segundo apellido, porque Salvador León era hermano de la mamá de mi papá. También español, había venido en los años finales de los 50s, lo mismo, a ser América, venían de salir de la guerra civil española, venían de unas condiciones complicadas. Él era emprendedor, siempre lo fue, tenía un bar en España, pero no le estaba funcionando bien, decide venirse para acá. Se viene y pasa por varios lugares, tuvo varios empleos, trabajó en varios lugares, varias cosas. Y ahí tenía un emprendimiento nato, y era un comerciante nato. Cuando empezaron a venir los bolígrafos a Guatemala, él conocía al distribuidor de esos bolígrafos, entonces compraba bolígrafos y al mismo tiempo iba haciendo su labor de venta de productos que vendía de almacén en almacén. Y aprovechaba también venderle el bolígrafo, porque sacaba el bolígrafo para firmar, y como eran productos nuevos, el almacén le decía que le interesaba el bolígrafo, pues no, que sí, que no, y al final de cuentas se lo paraba vendiendo. O sea, te dio un alma de comerciante nata, y absolutamente así, que es una de las preguntas de esta fundación, ¿verdad? O sea, el emprendedor nace o se hace. Creo que es un poco de ambas, es un poco de las dos. Tuvo una fábrica de calcetines también, y al final de cuentas, pues decide hacer su intervención en este negocio, lo compra, y empieza a impulsar nuevas formas de comercializar el café, nuevas formas de vender. Antes no se vendía más que en el local que tenían, todo esto era en el centro, en la zona 1, y empiezan a impulsar esas nuevas formas de vender. Da crédito, en los años 70, pues ya había créditos y había todo, pero no lo daba la empresa. Él empieza a dar créditos, empieza a hacer entregas, empieza a vender a supermercados, y lo hace crecer sustancialmente. Y yo era pequeño, pero yo veía las cosas, oía, lo escuchaba, y aprendía de qué era lo que iba pasando por ahí. Recuerdo que el café lo probábamos, y lo probábamos porque era un tema en familia. Se probaba a la hora del almuerzo, de alguna forma, que en ese tiempo se almorzaba en casa todos los días, y se probaba a ver si el café estaba bueno o no, y ahí se decidía. Es cuando uno mira hoy cómo se hace una catación, cómo se hacen todos estos procesos, pues haberlo hecho así, es un tema que uno dice, pero ¿cómo funcionaba? Pero funcionaba, era tal vez un sistema muy empírico, pero el asunto es que se mantenía y se funcionaba. Durante ese tiempo, yo era pequeño, la tostaduría, la parte de tostadores, estaba atrás de la casa, y tengo recuerdos increíbles de eso, hasta el momento en que llegaba el regaño, el castigo, lo que fuera por jugar en los sacos de café, que era totalmente prohibido, pero llegábamos con algún amigo a subirnos a los sacos, a escalar aquello, y si él me veía o el tostador pasaba el chisme, pues entonces caía la reprimenda del caso. Pero tal vez eso fue lo que me hizo que la sangre se cambiara un poco por café, en algún momento. Luego en el 82, entro a trabajar, después de graduarme me fui a Estados Unidos un par de años a estudiar, y cuando regreso empiezo a trabajar con él, y empiezo a trabajar con él haciendo absolutamente todo, haciendo lo que le decimos empleado, ve por esto, ve por aquello, haz lo otro, y de verdad hacía todo, hacía desde abrir y cerrar la empresa, hasta lo que fuera necesario, repartir lo que fuera, y de alguna forma era como pasar el aprendizaje que yo había tenido con él, pasar el aprendizaje que yo había visto, que había vivido, que él hacía en algún momento dado, y empezarlo a hacer. No, en ese tiempo, en ese momento, pensar en algún tema de gobierno empresarial, pensar en algún tema de transición familiar, de alguna cosa así, no había. y entonces era al dedazo y a lo bestia, de poner el asunto de ahí vamos, y te toca hacer esto, esto y esto, y vámonos, no había una transición, no había una capacitación, lo que sí había eran muchas ganas de hacerlo, lo que sí había era una pasión de verdad por lo que estaba haciendo, y entonces eso nos llevó a hacer esto. El tema de tener de alguna forma, como la mezcla de negocio y familia, que en cualquier negocio familiar se da, a veces complica, y nosotros no fuimos la excepción de eso, de complicar las cosas, por ser difícil de separarlas, ser difíciles de, bueno, en oficina pasó esto, pero en la casa no va a pasar, o va a pasar lo otro, o lo que fuera. Sin embargo, pues, pasamos todas esas desavenencias, nos dieron un gran aprendizaje a todos, y esto, esto pues hizo que, que fuera ganando la, la confianza, de mi papá, para que fuera de alguna forma dándome oportunidades, y dándome cómo, cómo ir presentando, presentando, haciendo, y cambiando cosas, no, no sin antes pasar por, por un escrutinio grande de, de él mismo, ¿verdad? De, que sí tenía que tener autorización. Recuerdo una anécdota específica de esto, fue el tema de, de entregar la llave. La llave la había tenido siempre alguien de la familia, mi tía, de la mamá de mi, perdón, la hermana de mi papá, trabajaba con, con él, entonces, la llave la teníamos, mi tía, mi papá, y yo. Entonces, poder decir, bueno, vamos a trasladarle la llave a alguien, para que pueda abrir y cerrar, para poder hacer otras cosas. Eso fue un, una negociación de meses, de que si se daba, que si no se daba, que si sí, que si la confianza, que si no la confianza. A la persona que se le dio, eh, la llave por primera vez, el, la semana pasada, estuvimos celebrándole los 45 años de estar con nosotros. 45 años continuos en, en la empresa, y en esa celebración, yo le pregunté de, de, que una, un tema que nunca se lo había preguntado, ni nunca le había dicho, cómo lo había contratado mi papá, que si había sido aquel típico anuncio de los chistes de, de se necesita patoco chispudo, y dice que más o menos fue así, que más o menos fue eso, que fue por medio de una recomendación de una persona, que trabajaba en otro, en otro negocio de mi papá, y entonces él llegó, y fue casi, bueno, entonces te parece esto, sí, entonces quédate aquí, y no, no me puedo quedar hoy, pero si vengo mañana, entonces a partir de ahí, empezó el, el trabajo de él, de 45 años, y eso es verdaderamente un orgullo, el tener gente de 45 años, tener gente de, de veintipico, casi treinta, y tenemos varias personas así, de esa, de esa longividad en la, en la empresa, y estamos súper orgullosos de eso, porque, uno de nuestros principios, es hacer relaciones duraderas, y de largo plazo, ¿verdad? A todo nivel, con nuestros, con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con, con todos, todo esto sucedía, en la, en la zona 1, hoy conocido como centro histórico, en ese tiempo, era simplemente el centro, no era el centro histórico, se convirtió en histórico después, en, y en 1989, ya no cabíamos en donde estábamos, en la parte de la tostaduría, atrás de la casa, y la parte de molienda, empaque, y distribución, en la zona 1, ya no cabíamos, nos trasladamos a un área industrial, en la zona 12, donde actualmente, donde aún seguimos, y, nos, nos trasladamos, ocupando, alrededor de 650 metros cuadrados, hoy estamos en esa misma área, en ese mismo lugar, solo que ocupando 3 mil metros cuadrados, en el, en 1995, el café, el lugar donde estábamos, en la zona 1, lo dejamos como un, una distribuidora de café, para el área del centro, para varios clientes, que había por ahí, se repartía en bicicleta, y lo dejamos así, pero era un desperdicio, ese local para, para solo tener eso, entonces, en 1995, abrimos, el primer, coffee shop, café, nosotros le llamamos, el café de la octava, del área, del centro, y uno de los primeros de Guate, pero, pero, no, no el primero de Guate, pero si había muy pocos, y en el 95, siempre que, cuento esta, esta anécdota, y, la acompaño, de la siguiente anécdota, que, tuvimos que dar, durante varios días, semanas, degustaciones, de capuchinos, porque cuando la gente, entraba, y, y veía aquello, y le decíamos, mire, quiere un capuchino, la gente decía, ¿qué es eso de café chino? y la gente, no conocía, el capuchino, no se conocía, entonces, tuvimos que hacer eso, empezamos a dar esas degustaciones, para que, la gente, lo conociera, y lo supiera, hoy, ese, ese café de la octava, es un ícono del centro, es un ícono, que está, pues, de hecho, nos dieron, un nombramiento, de, no se llaman íconos del centro, el nombramiento como tal, no, no lo recuerdo ahora, pero, pero sí nos lo dieron, por llevar tantos años consecutivos, ahí, hay tours, que van al centro, o había, antes de la pandemia, de tours, que van al centro, que visitan varios lugares, y entre ellos, está, está Café León del centro, adicionalmente, tenemos como vecino, al, al congreso, y eso nos da, la, linda ventaja, de poder tener de primera mano, las manifestaciones, que hay, todo el tiempo, que a veces nos cierra en la calle, y, etcétera, etcétera, pero es parte de, parte del folclor, de, de lo que tenemos ahí, eh, por ejemplo, el café, cuando hay manifestaciones, a no ser que la manifestación, ya, se considere, riesgosa, para nuestros clientes, para la gente que trabaja en él, o para el local en sí, la, se mantiene la puerta abierta, incluyendo cuando hay una barrera de policías, que cierra la calle por completo, y no deja pasar, ni siquiera peatones, pero parte de nuestra, de, de nuestro simbolismo, es no cerrar la puerta, porque la puerta cerrada, significa, estoy, en la manifestación, y no necesariamente, estamos en la manifestación, estamos, hacer, sirviendo al público, aunque no tengamos público, eh, luego, hicimos, varias, varias, eh, innovaciones, en el mercado del café, por ejemplo, alrededor del, también, 95, 96, por ahí, empezamos, a vender café de regiones, o cafés regionales, de Guatemala, en, en el, aquí adentro, en el país, eh, tengo clarísimo, empezar eso, no había mucho lugar, donde conseguirlos, porque, ese café se exportaba, la gran mayoría, o, el total de ese café, se exportaba, y entonces, cuando se hablaba con los productores, de esos cafés regionales, eh, que dicho sea de paso, el trabajo que hizo Anacafé, para esa diferenciación de cafés, eh, por microclimas, por sabores, por perfil de taza, es un trabajo, verdaderamente bien hecho, verdaderamente bien hecho, que ha servido de modelo, a nivel mundial, para, para hacer esto, eh, se, y ese café se exportaba, entonces, finalmente, lo metemos aquí, y recuerdo, un, un competidor, que, pues, es, eh, pero, en algún momento dado, cuando le comenté esto, que, que había empezado, ¿verdad? Y entonces, le comento, mira, es que estamos haciendo esto, y vamos por ahí, y me, su, su visión inmediata, fue decir, vos, pero, pero no hagas eso, porque vas a convertir al consumidor, en más exigente, a mí me dejó así, como, como, perplejo, pero, me halagó, y me encantó, que mi competencia pensara así, porque eso me daba más oportunidad, de hacer las cosas, eh, me daba más oportunidad, porque el, el consumidor, se iba a convertir, más exigente, lo hagamos nosotros, o lo haga alguien, o lo que fuera, y por el otro lado, no, no estaba bien, que el país que produce estos maravillosos granos, de, con esas diferenciaciones, de, de región, y a región, y demás, los mismos guatemaltecos, no pudiéramos, tomar ese café. hoy vemos en el supermercado, muchísimas marcas, que tienen, que tienen productos diferenciados, por regiones, y muchísimas marcas, que tienen productos diferenciados, por, por otras razones, y, qué bien, qué bien, porque el consumidor, tiene más, más opciones, y tiene más formas, de probarlo, y tiene, pues se puede ir por su gusto, y por lo que, por lo que más, está, está buscando, así como eso, hubo muchísimas cosas, y en el, ya en la década del 2000, hubo varios cambios internos, de la empresa, por ejemplo, para esa época, la empresa tenía sesenta y pico de años, y la empresa estaba, sin una misión, visión, o principios escritos, eso es cualquier cosa, que uno mire en los libros, eso, eso no está bien, eso no puede ser, eso, una empresa, pero, pero, así era, y así estaba, y nos dimos a la tarea, de crear esa misión, y visión, y esos principios, y lo hice, con un petit comité, de la empresa, y unas gentes externas, y, entonces lo hicimos, y bueno, ahora, qué hay que hacer con esto, y yo dije, presentémoselo a la gente aquí, y lo que hicimos, fue que hicimos una reunión, donde hubo varias, de casi todas las personas, que trabajaban ahí, y lo presentamos, y al presentarlo, se veía la gente, como asentía con la cabeza, y como, sobre todo, los que llevaban años, estando ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que eso, esa misión, visión, y principios, que habíamos establecido, entre un pequeño grupo, era lo que la empresa, había hecho durante 60 años, era una cosa real, era una cosa, de tradición, era un tema cultural, y entonces, el valor, que eso tiene, de tener esa cultura, pues es una de las cosas, que hace que hoy, la empresa pueda estar, con más de 83 años, en el mercado, porque esa cultura, no es de crearla, de la noche a la mañana, esa cultura, no es de, de dictarla, y que se haga, esa cultura, es de vivirla, es algo, que tiene, que va allí, es una esencia, es un ADN, ¿verdad? Entonces, nos dio muchísimo gusto, cuando, lo que se estaba presentando, nadie hizo caras, a la grande, ¿cómo así dicen, que aquí hacemos eso, si tratamos todo lo contrario? En esa misma década, se trabajó también, se empezó a trabajar, en un mercadeo, más profesionalizado, en, en, en el 2007, nos certificamos ISO, es la primera tostaduría, certificada ISO, con certificación, de 9001, empezamos con la 2007, 2008, perdón, y, ya estamos ahora, en la versión 2015, desde el 2007, para acá, nos hemos ido, recertificando cada año, pusimos también, por ese mismo mercadeo, que se llevó, empezamos a distribuir, otros productos, empezamos con unas galletas, y con, una bebida, de, café, sin cafeína, en realidad, no es café, sin cafeína, en realidad, es una bebida, que asemeja al café, que no tiene, café en sus ingredientes, no lo hacíamos nosotros, nos lo daba alguien más, esas dos distribuciones, ya no las tenemos, la fábrica de galletas, la vendieron, y ya no les interesó, seguir, y, la, esta otra marca de café, decidieron ellos mismos, retomar la distribución, y, y entonces, pues, ya no, ya no manejamos eso, unos años después, empezamos a sacar marcas propias, de productos afines, le llamamos nosotros, y esos productos afines, sacamos, la creme, que es, la creme café León, que es una crema no láctea, para, para, ponerle al café, y, eh, chocolate, el chocolate para hervir, el chocolate tradicional de, de hoy a de Guatemala, eh, con marca propia, eh, y, pues, esos mercados los hemos, los hemos ido tomando para, para crecer con ellos, eh, en el 2017, eh, se empiezan con blends de temporada, esto fue un, un tema, eh, que empezamos, a hacer un blend navideño, un blend del día a la madre, un blend del día al padre, en el 2017, y la idea con esto, era hacer una, un blend, una fusión de cafés, con un sabor característico, eh, diferente a lo que hubiera en el mercado, y eso se logra, mezclando cafés, de, de diferentes orígenes, de diferentes perfiles de taza, y entonces logramos manejar eso, para, para, para que la gente pueda tener otra, otra opción de, 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 de probar productos, de probar algo, algo diferente, lo, lo hemos estado haciendo, son por tiempo limitado, ya viene el día a la madre, dentro de poco, hay que, hay que prepararse, ahí avisamos, eh, valga el, el comercial, en el, se me olvidaba, en el 2005, incursionamos en la, en la representación, de unas máquinas, super automáticas, para, para café, expreso, eh, y, un par de años después, esa, esa distribución, fundamos una empresa, una sociedad anónima, para, para que la sociedad anónima, la manejara, porque son mercados, demasiado diferentes, como para, como para tenerlos juntos, entonces, si, si la fundamos, y aún seguimos siendo representantes, de esa marca, es una marca suiza, la marca Yura, y somos representantes, de ellos, para, para Guatemala, eh, pues, muy, 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 a grandes rasgos, pasé varias cosas, y varios puntos importantes, de, de lo que se ha hecho, durante este tiempo, otro tema ahí, que hay que, hay que tomar en cuenta, y ahora, con, con la pandemia, pusimos, muy de moda, el tema, de, de ser resilientes, de, de adaptarse a los cambios, de ver esto, pero, sí es cierto, que el cambio, de esta pandemia, y, y la, de, lo que hizo, a nivel mundial, es una cosa, sin precedentes, en la historia reciente, pero, si alguien ha sido resiliente, han sido los empresarios guatemaltecos, eh, desde siempre, desde, desde toda la vida, hemos tenido, golpes de estado, hemos tenido un conflicto armado, que duró 36 años, o sea, del, del 1960, hasta, el 1996, que se firmó la paz, ha habido, un conflicto armado, que se llama, conflicto armado interno, porque no se atreven, a decirle guerra, pero fue una guerra civil, una guerra civil espantosa, y vivimos con eso, y el, el país siguió adelante, y el, el país siguió prosperando, y los empresarios guatemaltecos, los comerciantes, los industriales, los empresarios en general, siguieron en Guatemala, eh, seguimos en Guatemala, eh, hemos vivido precios topes, el último precio tope, es tan cercano, como en 1985, y, 1985, suena muy lejos, pero para una, aberrante situación, como esa, es, es, es importantísimo, ese, ese último precio tope, ese ya lo viví yo, y fue un tema, eh, increíble, o sea, lo que hicieron, fue que agarraron, el precio del café, en la bolsa, y dijeron, el precio del café, no recuerdo el precio, a lo que haya estado, pero el precio del café, está a 90 dólares, el quintal, en ese tiempo, el dólar estaba al uno por uno, entonces, el quintal de café tostado, y molido, tiene que costar 90 dólares, eh, pero resulta que cuando uno, toesta café, eh, el peso se reduce, en un 18 a 20 por ciento, por la evaporación del agua, del grano, eh, y cuando uno, toesta café, tiene costos, y cuando uno, en fin, y era imposible, comprar un café, a 90, que sale, o 90 dólares, que sale, eh, y venderlo a 90, que sale, ya procesado, ya industrializado, empacado, y demás, entonces, eh, había que cambiar cosas, hubo que cambiar presentaciones, hubo que, recuerdo que la segunda salida, que, que dimos ahí, es que cobrábamos, el transporte del café, entonces, se vendía el café, a 90, que era el precio tope, que tenía, y se cobraba un extra, por transporte, y, y la gente lo aceptaba, porque, todo el mundo sabía, y toda, toda la gente sabía, que era lo que pasaba, pero, obviamente, imagínense, qué pasaba, con los autoservicios, con los supermercados, con, no, no, no era viable, el hacerlo, ¿verdad? Menos mal, fue un tiempo muy corto, y, y pues, esto pasó, pasó a la historia, ¿verdad? hemos tenido durante toda esta historia, estados de sitios, toques de queda, tuvimos un terremoto, espantoso, y todo eso, lo hemos sobrevivido, y lo hemos sabido llevar, y, entonces, estoy seguro, que, que esa resiliencia, y ese, ese ánimo empresarial, que existe en este país, es, es altísimo, es una, una cosa súper grande, Mónica mencionaba antes, de la valentía del empresario, porque adicionalmente a todo esto, tenemos que, que enfrentarnos, y eso para un empresariador, lastimosamente, también le toca, ¿verdad? Pero, tenemos que, que presentarnos, y, y tenemos que seguir adelante, con trabas burocráticas, con leyes no claras, con, todo eso existe, ha existido, y lamentablemente, durante el siguiente periodo, existirá, entonces, tenemos que trabajar, con todo eso, y, logramos trabajar, con ese tipo de cosas, logramos avanzar, con esto, esta es una, de las razones, que, estuve involucrado, en, en, las cámaras empresariales, en gremiales, y todo esto, y, por, por, varias razones, una, y tal vez, es la más importante, es porque, es fascinante también, es una fascinación diferente, a la del café, pero, y por el otro lado, es una forma, de ayudar al país, de ayudar a, a que las cosas mejoren, a que las cosas sucedan, a que las cosas pasen, a tener incidencia, en las cosas, y el, vino una vez, una, una cooperación, de la, de la Cámara, de Industria, ay, no me acuerdo dónde era, era de España, de algún lado español, y les llevó, un buen tiempo, entender, por qué nosotros, nos preocupábamos, tanto de la parte política, en vez de ver, la parte industrial, y, y se les explicaba eso, es que no hay quien lo haga, y no hay quien haga, todas estas cosas, entonces, nos paramos, metiendo nosotros, a hacer eso, y, y paramos hablando, cuando debería estar hablando, de café león, paramos hablando, de ese tipo de cosas, porque el país entero, rueda alrededor de eso, pero entonces, regresando a, a, a lo que debo hablar, en, el tema de, de la cultura, que mencionaba antes, esa, esa cultura, y ese ADN, y esa esencia de la empresa, y, hay que, hay que mantenerla, es súper importante, y para que eso suceda, el tema de recurso humano, es, imperativo en esto, y, necesitamos, gente comprometida, gente, gente que esté, ahí adentro, que se arremangue, que haga, más de lo que tiene que hacer, pero sobre todo, que lo haga, porque lo quiere hacer, y, y entonces, conseguir esa gente, es, es el reto, de un empresario, de un emprendedor, el reto de, de alguien, que quiera, manejar, una, una empresa, un grupo de gente, es, es necesario, hacer todo esto, al final de cuentas, lo que hay que hacer, es satisfacer al cliente, entonces, tenemos que escuchar, al cliente, y tenemos que, que saber, que, que el cliente, espera de nosotros, o que el cliente, exige de nosotros, y tiene todo el derecho, de exigirlo, nosotros, tenemos un, un tema ahí, que es, lo repetimos, a diario, y a todo el tiempo, que podemos, es, calidad consistente, calidad consistente, cuando uno, solo habla de calidad, es muy, muy abierto, es, es muy, que es calidad, para mí, sobre todo, con un producto, de sabor, un producto, que es órgano eléptico, un producto, que, que es difícil, de medir, en ese sentido, el café, es lo que yo siento, en el, en el sabor, entonces, esa, esa calidad consistente, es, que la persona, pueda tomar, nuestro café hoy, y pueda tomar, nuestro café mañana, y pueda tomar, nuestro café, dentro de un mes, y el café, le sepa igual, eso es lo que nosotros, buscamos, y a veces, para eso, hay que hacer, cosas que, pelean un poco, con otros departamentos, por ejemplo, para hacer eso, tenemos una, cualquier financiero, que me voy a decir eso, es una absoluta locura, estar en un país, productor de café, donde puedo comprar el café, cada 15 días, irme abasteciendo, y tener, varios meses, de existencia, de café, pero eso fue, una estrategia, que, definimos, hace ya varios años, y entonces, desde hace varios años, y eso es parte, del crecimiento, en bodegas, que mencionaba, antes de subir, de 600 a 3 mil metros cuadrados, fue, por eso, porque, necesitábamos, o más bien, definimos, que eso era nuestra estrategia, y tenemos, varios, varios meses, de café, de todos los cafés, que comercializamos, para poder, durante ese tiempo, conseguir los cafés, necesarios, para hacer un perfil, de taza, igual que el anterior, y para conseguir, ese perfil de taza, igual que el anterior, tenemos un proceso, establecido, que lo usamos, y al final de cuentas, esa catación, que hacemos, que ya no la hacemos, a la hora de almuerzo, como lo hacía, mi papá, en su momento, en su tiempo, y que funcionó, hoy lo hacemos, con una catación, muchísimo más profesionalizada, donde, donde ese mismo, de las llaves, Carlos Vaz, que tiene 45 años, de estar con nosotros, es el otro catador, no, es el catador principal, yo soy el otro catador, porque, si él cata, muchísimo más que yo, entonces, vamos probando los cafés, y al final de cuentas, probamos, la mezcla, a ciegas, sin saber, cuál es la mezcla actual, y cuál es, la premezcla, que estamos haciendo, de esa mezcla grande, que vamos a hacer, y si los dos, coincidimos, con saber, cuál es cuál, quiere decir, que la diferencia, es muy grande, y si los dos coincidimos, eso no sirve, y entonces, tenemos que comprar, otro café, o conseguir otro café, o cambiar, las proporciones, para que ese café, sea igual, al anterior, y eso es lo que vamos logrando, y entonces, esa garantía, es lo que el cliente, favorece, hacia nuestra marca, de alguna forma, porque sabe, que lo que va a probar, es lo mismo, no voy a probar, hoy un café, que me gusta mucho, mañana uno, que medio me gusta, pasado otro, que no me gusta, si yo compro, café león dorado, por ejemplo, café león rojo, siempre me va a saber igual, uno del otro, y entonces, eso es lo que nosotros, llamamos calidad consistente, y de verdad, le ponemos muchísimo, énfasis a eso, después de, de este tema, otra, otra cosa, que, que me llama la atención, es, es, el tema, puramente, de emprendimiento, ¿verdad? o sea, un, un empresario, a mi juicio, no deja de ser un emprendedor, porque, si el empresario viene, y hace lo mismo, durante un día, y otro día, y otro día, y 83 años, ya no existe en el mercado, entonces, tiene que ir innovando, dentro de una empresa establecida, y no, es un departamento de innovación y desarrollo, pero al final de cuentas, es un emprendimiento, tiene muchísimo ya armado, vi cuando les preguntaban, a los dos emprendedores, que si habían visto la parte legal, que es parte de las trabas de este, de este, país, lo complicado que eso, yo no digo que no haya leyes, yo no digo que no haya registro, yo no digo que existan todos, pero en una forma fácil y llevadera, no hacer un trámite, que debería durar cuatro días, y resulta que, no, no, debería durar cuatro horas, y no dura cuatro días, dura cuatro meses, y durante ese tiempo, resulta que uno no puede seguir operando, entonces, para la empresa, eso es muchísimo más fácil, que para un emprendedor, pero al final de cuentas, es un emprendimiento, es manejar ese tipo de cosas, nuevas, el año pasado, tuvimos, un par de, tenemos un par de proyectos, que se iban a, a lanzar el año pasado, pero no sé si oyeron, que hubo una, una enfermedad, una pandemia, a nivel mundial, y si algo, si alguien lo oyó, nosotros también, y entonces, no pudimos hacerlo, pero, pero, pero todo eso, son emprendimientos, son, son, entonces, no, no es, el momento de emprendimiento, es cuando alguien, es pequeño, o es una empresa, que nace, o una empresa, pequeñita, que va, va a ir creciendo, la empresa grande, también, es un emprendimiento, y de hecho, hay emprendimientos, muy grandes, y muy, muy grandes, un ejemplo de esto, es la base, las vías, vías alternas del sur, es un negocio, totalmente nuevo, es un negocio, que no existía en el país, es un negocio, y se metieron, y ahí van, y, y creo que van exitosamente, entonces, esos emprendimientos, son de, de todo tipo, y, y de todo tamaño, y hay que aplaudirlos, y hay que, avanzar con ellos, y, y son, súper buenos, eh, Mónica daba unos datos, al principio, de, de dos, de cada cuatro, guatemaltecos, van a poner un negocio, en los, en los próximos, creo que dijiste dos años, o algo así, eh, eso suena lindí, tres años, en los próximos tres años, eh, suena lindísimo, de verdad, pero, híjole, será lo más adecuado, porque, y, el lanzamiento, de emprendimientos, así, al, yo sé que eso no es el lanzamiento de ustedes, eso es una encuesta, pero, pero ese, ese lanzamiento de emprendimientos, a veces es, no quiero decir mucho, pero, por lo menos algo irresponsable, eh, por ejemplo, cuando, con las crisis del café, que ha habido cualquier cantidad, de crisis del café, de hecho, seguimos, en una crisis de precio de café, eh, y esto para el productor, no es bueno, y para el tostador, tampoco, para el tostador, eventualmente, comprar café más barato, funciona, y, y está bien, pero nosotros necesitamos, esa calidad consistente, desde el productor, y si el productor, no tiene unos precios, de, de, unos precios de mercado, donde pueda, producir, y seguir haciendo el café, de la calidad que necesita hacerlo, pues entonces, no va a ser negocio, y va a quitar el café, y va a sentar, a sembrar repollos, eh, entonces, no es un negocio a largo plazo, no es, no va a ser sostenible, eh, los cafés se han ido especializando, los finqueros, los agricultores, los productores de café, se han ido especializando, pero hubo un momento, en que, en que, como que la, la opción, era, como el precio del café, está muy bajo, entonces, métanse a tostar, y eso es como decirle, a un ganadero, que como el precio de la carne, está bajo, pongo un restaurante, de carne asada, son dos negocios, totalmente diferentes, puede haber gente, que lo hagan, claro que sí, y hay, hay mucha gente, que es productora, y atostadora, mucha gente no, pero si hay varias marcas, que son productores, y tostadores, desde hace muchísimo tiempo, con volúmenes, verdaderamente importantes, pero no cualquiera, puede hacer, esos dos negocios, tan diferentes, entonces, con, con el tema, de este emprendimiento, puramente, creo que es, mega importante, súper, súper importante, pero sí hay que, enfocar en dónde, en dónde caben, y dónde no, y eso, y eso no quiere decir, que, que, ya no se proponga, o ya no se haga, o lo que fuera, pero, pero no generalizar, invitarlos a eso, a que esos emprendimientos, de veras, salgan, y, den, ese paso, que generalmente, falta, cuando, ya tengo, todo, o casi todo, y me falta, un poquitito, para lanzarme, y entra ese miedo, es como, de tirarse, el trampolín alto, de la piscina, o sea, estoy ahí, y ya me voy a tirar, pero, me da miedo, y ya se tiraron tres antes, y vi que no les pasó nada, pero, pero, da, da ese miedo, entonces, ese, ese momento, de arrancar, es difícil que llegue, y hay que hacerlo llegar, hay que, hay que, hay que forzarlo, a que pase. . . . . . Gracias.